En la unidad de lo penal del Centro Judicial de Guayaquil se realizó la audiencia de vinculación contra Luis Jairala Azunino, exgerente del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbollos, tras 15 personas por el presunto delito de peculado. La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en convenios de pago. La Fiscalía ya argumentó por qué vincular a 16 personas en la investigación por presunto delito de peculado en hospitales del IES, entre ellas el exgerente del Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Azunino. Se alegan supuestas irregularidades en convenios de pago. En sí son cinco convenios de pago a los cuales la Fiscalía ha aperturado su investigación y con ello también trae una subasta inversa. Guarda relación con lo que denuncia la Comisión Nacional de Anticorrupción es de tres millones aproximadamente. La investigación se remonta a una compra de insumos médicos en el año 2018, aunque la defensa de Jairala Azunino lo niega. De que ya se le ha solicitado pericias grafológicas, ya que estos convenios no han sido suscritos por él y deberán investigarse dentro del proceso. Otro de los implicados es Jorge Enríquez, ex jefe de compras del Teodoro Maldonado. Su defensa señala que más bien las indagaciones deberían ir por otro lado. Se cogen a cuatro o cinco personas y se los procesa penalmente de todo tipo de delitos, pero no hay un procesado que haya sido funcionario público del Instituto Ecuatoriano de Quito. En Quito ordenaban. De confirmarse la participación de Jairala sería su tercer proceso abierto. Tiene además por asociación ilícita y delincuencia organizada. Él debe cumplir arresto domiciliario. En horas de la tarde la diligencia fue suspendida. Se retomará este jueves, informó Adriana Peralta.